Un independiente que manejó muy bien. Primero la coordinación, los movimientos, dos jugadores en la mitad de la cancha que lo equilibraron, tanto Ortiz como Zavala, cada vez mejor. Cuando entró Zárate, fue central sobre la derecha, Carabajal de Líbero y Juncker lo jugaron sobre la izquierda. Y la posición que Beder abandonó, porque se fue de la cancha, entró Medina. Y Medina siguió equilibrando. Esto hizo, movimiento pendular de un independiente que siempre tuvo equilibrio. Un equipo que tiene equilibrio, da pases buenos y maneja la pelota. El cuadro hizo una posesión larga. La reacción de San Lorenzo fueron 15 minutos cuando entró Erazo y en el fondo cambiaron ellos a la línea de tres que lo ubicaron casi como un Líbero a Sánchez, un colombiano que es mundialista, que es un tremendo jugador que le sacó una pelota de los pies a un atacante independiente limpiamente, que muchos pedían penal. Independiente, la base independiente es Carabajal cada vez mejor, Juncker de igual manera que volvió a sus pagos y lo ponen ahora a Zárate sobre la derecha. Este equipo hace unas variantes que son muy buenas, lo único que no se mueven son los que están en el pasillo central. Tanto Ortiz cada vez mejor, el mejor jugador del segundo tiempo fue Joao Ortiz, el mejor jugador del primer tiempo fue Páez. El que simplificaba las cosas sobre la izquierda, Sornosa, hasta que se fue lesionado del partido, ingresó Medina. Sornosa es un jugador que da un capital importante a este cuadro. Cuando le cometen la falta penal a Páez, que fue deslumbrante, hizo algunas cancherías también en el cotejo. Las cancherías son aquellas cosas que llaman los argentinos sobradecen la cancha. Por eso fue que le dieron el FAO al Perú, si por eso le daban a Páez, te refieres. Y el penal, el penal que le cometen a Páez es un penal legítimo porque lo levantan y con sobriedad lo cobra Sornosa. De allí en adelante, el partido lo controló tranquilamente. Un equipo que tiene a hoyos arriba, que sin ser un 9 terminal, es un 9 referencia, porque hay otros que son facilitadores. Dos clases 9, un 9 referencia, como es hoyos, y otros son los facilitadores. Un 9 facilitador puede ser hasta Páez. Un 9 facilitador puede ser Sornosa, porque se mueven y te van creando para el 9 terminal. Y eso lo tiene asumido Independiente en una posición que para el cuadro es dramática. El remate en el palo de, bueno, antes de los 45 minutos, lo de hoyos legítimo, la asistencia de Medina legítima. Medina nunca está fuera de lugar. Y el portero da rebote, pero el rebote tampoco habilita. Pero en el momento que da rebote, parte detrás de la línea de la pelota. Una cosa importante de San Lorenzo, que pasaba solamente un jugador por delante de la línea, de pronto a 15 minutos, fue en el segundo episodio por parte de Eraso. Y ahí nuevamente se volvió a pagar. Los cambios le dieron una vitalidad extraordinaria a Independiente, lo cual es fundamental. Es decir, mantuvo la línea de flotación. Un equipo que sabe que San Lorenzo tenía dos, tres jugadores descolgaditos para ver si por allí podían poner una pelota larga y contraatacar.